En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Ahora los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes del día. Bienvenidos. Ruta fallida. Hay fallas en la atención de mujeres víctimas de maltrato. Asesinatos como el de Rosilén y Huerta se habrían podido evitar, aseguran expertos. Sentido homenaje. En la plazoleta de San Francisco se cumplió un acto de duelo y rechazo por la violencia en contra de las mujeres. Por la movilidad. Universidades y colegios privados del sur de Cali firmaron un pacto para mejorar el tráfico en la zona. Por salud. Científica estuvo en Cali explicando la importancia de aplicarse la vacuna contra el virus del papiloma humano. Renunció. Rodrigo Londoño no será el candidato de las FARC en las próximas elecciones presidenciales. Y en deportes, por un triunfo. Esta noche América enfrenta defensa y justicia. Los rojos están arriba en la serie de la Copa Sudamericana. A consolidarse. Deportivo Cali viaja a Barranquilla para enfrentar mañana al Junior. Los azucareros buscan su primer triunfo de visitante. 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con nuestras noticias. La ciudad de Cali cuenta con 12 fiscales especializados que hacen parte de la ruta de la atención a la mujer y que tiene como propósito prevenir feminicidios. 90 Minutos le midió el pulso a esa estructura que tienen las autoridades para enfrentar esta problemática. La unidad de delitos especiales para violencia intrafamiliar en mujeres de la Fiscalía de Cali recibe a diario entre 35 y 40 denuncias. Entre estas llegó la de Roselín Huertas Gómez, asesinada brutalmente por su expareja en su lugar de trabajo. ¿Pero qué dice la Fiscalía y por qué este caso terminó en tragedia? Existe un registro. En el año 2007 hizo referencia a los inconvenientes que venía teniendo con su esposo, donde se presentaron unas agresiones verbales. Ella desistió de la acción penal y solo tenemos el último registro del mes de septiembre, pero fue un inconveniente que se presentó entre uno de sus hijos y su compañero permanente. En Cali, de acuerdo con la Fiscalía, en el año 2015 se cometieron 19 feminicidios. Para el año 2016 fueron 21 las mujeres asesinadas y en el 2017 la cifra también fue de 21 feminicidios. En lo corrido del 2018 han asesinado a ocho mujeres. Sin embargo, el abogado penalista Elmer Montaña cuestiona la manera como la Fiscalía se apoderó de este caso. Montaña asegura que ya había antecedentes de alarma manifestados por la víctima. Por regla general, cuando una mujer asiste o acude a la Fiscalía a formular una denuncia por violencia intrafamiliar, se trata de una víctima crónica, es decir, de una mujer que durante muchísimo tiempo ha sufrido este tipo de maltrato. De suerte que esa mujer lo que necesita es de una asesoría, de un trabajo psicológico, de un acompañamiento, de hacerle ver que tiene las posibilidades jurídicas, judiciales, penales, que podrían llevar a la cárcel eventualmente a la persona, pero que también tiene otras alternativas. La Fiscalía, la Secretaría de Equidad de Género, la Policía Metropolitana, la Secretaría de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia y la personería son las entidades que pueden recibir denuncias en Cali sobre maltrato a la mujer. Sin embargo, feministas de la ciudad critican la operatividad de reacción de estas dependencias que hacen parte de la ruta de atención en contra del maltrato intrafamiliar en mujeres. Los relatos de las mujeres o de sus familias cuando son asesinadas nos dicen es que muchas de estas mujeres ya habían denunciado. Las mujeres no son las que tienen que tener la claridad jurídica o la claridad técnica para denunciar en los términos que se requieren. Digamos que todos los sectores son muy complejos, pero el de la justicia es especialmente preocupante para nosotras como activistas, porque la justicia aún sigue teniendo muchas barreras, sobre todo de tipo actitudinal. Entonces, quien recibe la denuncia intimida, revictimiza, siempre está haciendo desistir a la mujer. Las agresiones que más sufren las mujeres en la capital del Valle son puños, patadas y mordiscos. Sin embargo, coinciden la mayoría de las fuentes consultadas que muchos temen denunciar a sus cónyuges o maltratadores por miedo a ser juzgadas socialmente. Y a propósito del Día de la Mujer, hoy se cumplió un acto de duelo y rechazo por la violencia contra las mujeres. En el suroccidente colombiano se han reportado 18 casos de feminicidios en lo que va corrido del presente año. Con un acto simbólico donde mujeres vestidas de negro y cargando crucifijos, se rechazó la violencia que afecta el género. Tan solo en el año 2018, la cifra de denuncias recibidas en la ruta de atención de mujeres victimizadas por este tipo de violencia asciende a las 3.000, situación que tiene a las autoridades en máxima alerta. Estamos decretando tres días de duelo, primero porque las mujeres, en el Día de la Mujer, hubo muchas muertes precisamente reivindicando los derechos, derechos laborales de las mujeres. Hoy estamos reivindicando y tenemos que reivindicar un derecho fundamental, que es el de la vida. El de la vida de las mujeres, el de las mujeres que dan sus hijos, el de la vida de las esposas, de las hermanas, de las madres, de todas esas mujeres que hay que respetarlas y que hay que quererlas, pero que estamos viviendo una situación muy difícil en Colombia y en el Valle del Cauca. Tenemos feminicidios, tenemos violencia intrafamiliar y queremos que eso se termine. Durante este acto en el que participaron colectivos defensores de la mujer, ciudadanos del común y autoridades departamentales, además se hizo un llamado al Congreso entrante para que fomente proyectos de ley que permita endurecer las penas para los agresores de las mujeres. Y en otras noticias, las universidades, los colegios privados y la administración municipal firmaron el Pacto por la Movilidad. Iniciativas como el del carro compartido empezarán a implementarse con el objetivo de mejorar el tráfico en el sur de Cali. Recuerda renovar tu matrícula mercantil en www.ccc.org.co antes del 31 de marzo. El noticiero 90 minutos tuvo la oportunidad de participar en la iniciativa Carpooling, uno de los puntos acordados en la firma del Pacto por la Movilidad. Este pretende reducir la circulación de vehículos en el sur de la ciudad. Hicimos el viaje con el cupo completo del vehículo, ahorrando en el uso de varios vehículos para desplazarnos desde el CAN hasta acá, hasta el sur de la ciudad. En la estrategia todas las partes se comprometieron para que desde sus instituciones educativas se estudien y apliquen todas las propuestas, entre ellas el Carpooling, el Pico y Placa en parqueaderos y los ajustes en los costos de estos. En donde no sigamos llegando a la universidad, a las distintas universidades, uno por carro, si no siquiera tres o cuatro por carro, como en la mayor parte de ciudades en el mundo. Esto implica una decisión, por supuesto, de las universidades de impulsar este modelo. Tenemos que arreglar horarios, ayudar con el carro compartido, utilizar la bicicleta, el que tiene dos carros en su casa, utilice un carro no más, mire a ver, todo el mundo tiene que aportar. En el Pacto por la Movilidad participan todas las universidades del sur, así como colegios privados y la administración municipal. Y la científica caleña Nubia Muñoz, reconocida investigadora sobre el virus del papiloma humano en el mundo, estuvo en el Liceo Departamental de Cali, explicando la importancia de aplicarse la vacuna del VPH. Nubia Muñoz, candidata al Premio Nobel de Medicina y conocida por sus investigaciones sobre el virus del papiloma humano, visitó a su alma mater para explicarle a las niñas y jóvenes de ese plantel, por qué es importante aplicarse la vacuna contra el VPH, que previene el cáncer de cervis. Si vacunamos mil niñas hoy, en unos años vamos a prevenir 13 cánceres invasores del cuello uterino, vamos a prevenir 13 cánceres nuevos y 7 muertes. O sea que es muy importante que las madres de familia, que las niñas estén conscientes de que tienen a la mano un arma, es lo ideal para prevenir este cáncer, es una vacuna que es muy eficaz, que es muy segura. Según el secretario de Salud de Cali, cada día son más niñas las que acceden a aplicarse la vacuna. Para darles un dato, la institución educativa Carlos Olmes Trujillo tiene 158 niñas aptas para vacunar, de las cuales 155 vacunamos y 3 no vacunamos porque no tenían documento de identidad. Entonces esto habla de la disposición. Las jornadas de vacunación contra el virus del papiloma humano, que son totalmente gratis, se seguirán realizando en todas las instituciones educativas de la ciudad. Y las FARC anunciaron que su candidato a la presidencia de Colombia, Rodrigo Londoño, no participará en las elecciones presidenciales debido a sus quebrantos de salud. El candidato al Senado, Iván Márquez, aseguró que aún no deciden si otro miembro de la exguerrilla tomará el puesto de Timochenko para hacerle frente a la elección presidencial, pero que continuarán con sus candidatos en la legislativa del domingo. Custancias ampliamente conocidas por la opinión pública sobre el proceso de recuperación de nuestro candidato Timo tras la cirugía practicada en el día de ayer, unidas a las ya señaladas sobre los rasgos de la contienda electoral, nos han llevado a declinar nuestra aspiración presidencial. Para el analista político Diego Arias, nada aporta para la democracia la salida de Timochenko. La verdad es que no hay motivo para celebrar, esa es una candidatura y una aspiración que era válida dentro del ejercicio de la democracia. Londoño había suspendido sus actos públicos de campaña 9 de febrero a raíz de protestas e intentos de agresión que sufrió en varias ciudades del país, incluyendo a Cali. Y continuando con este ejercicio democrático de 90 minutos, hoy la agenda electoral presenta los planteamientos de los diferentes candidatos que aspiran este domingo a una curul o tovalencia. Hola, muy buenas tardes María Fernanda, muy buenas tardes para todos los televidentes. Iniciamos hoy jueves nuestra agenda electoral. Y hoy el turno es para el candidato al Senado, Gabriel Velasco, quien asegura que todo el país tiene una deuda histórica con Buenaventura. El compromiso nuestro es que vamos a trabajar de manera decidida, hacer el control de esos recursos para que se inviertan bien, porque a Buenaventura le han llegado recursos muchos, pero se los han robado. Y necesitamos que en esta oportunidad, esos 1.6, se inviertan en educación, se inviertan en rescatar ese colegio, el hospital, la generación del agua para Buenaventura y resolver estas necesidades básicas insatisfechas y estas necesidades sociales que se le hayan incumplido a Buenaventura. Mientras que el candidato a la Cámara, Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarca, asegura que hay que seguir impulsando la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Porque es que el acuerdo de paz no es un problema entre guerrilla, o los que fuimos guerrilleros, y el Estado. El acuerdo de paz está concebido, se vio, se construyó, de tal manera que sirva para empezar las transformaciones, para construir la paz con justicia social, democracia plena y soberanía. Y seguimos con más candidatos aquí en nuestra agenda electoral. Ana Cristina Paz asegura que seguirá su trabajo legislativo en el Congreso, tal como lo ha hecho hasta ahora. Como política he demostrado coherencia, disciplina y compromiso por mi región. Quiero que ustedes me sigan dando esa confianza. No los defraudaré como lo he hecho hasta el día de hoy. No voté la reforma tributaria y continuaré con ese trabajo serio, transparente y coherente para ustedes. Bueno, y el senador Edinson Delgado buscará ser reelegido para impulsar una educación del más alto nivel en Colombia. Que se determine un millón de becas para estudios superiores en Colombia, para que los jóvenes de estratos populares 1, 2 y 3 puedan acudir a las universidades, a las instituciones técnicas, a los tecnológicos, poder ellos tener un título técnico profesional. Es necesario ese salto cualitativo y cuantitativo en la educación superior en Colombia. Bueno, y seguimos con el candidato a la Cámara, Carlos Alberto Martínez, que aspira a reformar el sistema para eliminar de una vez por todas el trabajo infantil en nuestro país. En el tema de la niñez estamos pensando en que se deben ampliar los centros de atención. En Colombia, excuseche bien, hay cerca de 800 mil menores de edad que trabajan, de los cuales más de 120 mil son niños menores de 10 años, que venden chicles, que trabajan en talleres, que cultivan el campo. Nosotros queremos que una sociedad al plazo de 5 años sea una sociedad donde nuestros niños o jueguen o estudien. Por y mañana nuestra agenda estará dedicada completamente a la pedagogía electoral, porque tu voto tiene poder, tal como lo reza la campaña promovida por el Movimiento Socios por el Valle y que lidera la unidad de acción Vallecaucana. Recuerde que 50 mil pesos duran un día, pero un mal gobernante dura cuatro años. Muy buenas tardes y nos vemos mañana. En almacenes extra regresa el super matacazo. El 24 de febrero al 10 de marzo. Encuentra toda la tienda con el 50% de descuento. Centro y único Cali. Aplica condiciones y restricciones. Los empresarios renovados hacen posible que en la Cámara de Comercio de Cali implementemos programas para el crecimiento de la región. Renueva tu registro antes del 31 de marzo. www.cc.org.co Llegó Full Hogar de Movistar con Full TVHD, Full Llamadas y para los Pelaos, Full Megas para Estudiar. Llama ya y recibe los dos primeros meses y Full Tablet gratis. Full Hogar es Full Pacano. Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. La ciudad política apagada. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer. Y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. Soy Alexander López, senador de la República. Autor del proyecto de ley que reduce el aporte en salud del 12 al 4% para todos los pensionados de Colombia. Te invito para que este 11 de marzo, en el tarjetón del Senado, márquez el polo y el número 2. Sigamos luchando. Marca polo, número 2. ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás. Conocer la verdad. Diseñar diferentes soluciones para un problema. Entender los movimientos del mundo. Producir energías limpias. Transformar vidas. Contar nuestras propias historias. Hacer que nos movamos cada vez mejor. Crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. Descubre tu poder. El Banco de Bogotá cambió la forma de abrir tu cuenta de ahorros. Es 100% digital y la abres en 5 minutos. Ábrela ya en www.bancodebogotá.com Slash abre tu cuenta. Estamos cambiando para ser un banco más digital. Banco de Bogotá. Somos Grupo Aval. 25 años llevamos con un sistema de salud criminal que nos mantiene de luto. 180 mil personas mueren cada año por negligencia. ¿Cuántos años vamos a seguir igual? Tu voto hace la diferencia. Vamos a defender la salud. Vamos a defender la vida. La carne de cerdo puede ser protagonista en un menú saludable. Crea y disfruta divertidas recetas para toda la familia. Y recuerda acompañarla con los diversos grupos de alimentos para una nutrición balanceada. Juan José Malvén. Número 102 a la cámara. Representa los valores por los que estamos luchando. Evitemos ser una segunda Venezuela. Es momento de renovar el Congreso. Invirtamos en educación. Entendamos que el deporte es un vehículo para quitarle al crimen la materia prima. Nuestros jóvenes sin oportunidades. Publicidad Política Apagada 53 años han quedado en el pasado. El fin del conflicto abre la puerta de las oportunidades para una vida mejor. Estamos recuperando el campo. Miles de campesinos ya están regresando a sus tierras. Y ver sus caras de felicidad no tiene precio. Poco a poco empezamos a arrancar de raíz la violencia. Reemplazando los cultivos ilícitos y sembrando una nueva esperanza. Y las víctimas, olvidadas por tantos años, hoy por fin están ante nuestros ojos. Y aunque nada puede aliviar su pasado, creemos que el futuro tiene otro sabor. El sabor de un país que se unió para construir su paz. El sabor de un país que se unió para construir su paz. El sabor de un país que se unió para construir su paz. 30 minutos aparecían ahí en ese especial de Día de las Mujeres. Esta noche vuelve al Estadio Olímpico Pascual Guerrero, el fútbol internacional. América, defensa y justicia. El cuadro Escarlata está por delante porque ganó como visitante. Ahora América tiene que ganar y gustar a todos sus hinchas. Para el delantero Carmelo Valencia, América sale esta noche a levantarse del duro golpe sufrido de Medellín y Bogotá. Porque estamos heridos, ¿no? Se perdieron dos partidos contra rivales importantes. Entonces yo creo que es un buen partido para retomar, para estar tranquilos, sobre todo en la Copa. Los rojos buscarán sacar provecho de la necesidad que tiene su rival defensa y justicia de remontar el 1 a 0. Trajimos una victoria muy importante ahora que lo que tienen que salir a jugar son ellos. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y sin duda vamos llevando la victoria. Las hinchas americanas esperan que hoy el equipo les celebre el día. El triunfo de la América de Cali el día de hoy sería como un regalo, un honor para nosotras, las mujeres el día de hoy. Considerándome muy hincha de la Mechita, como bien conocía, obviamente me gustaría que hoy pudiera darnos el triunfo. La dieran toda en el partido y que pudieran clasificar, pasar a la segunda fase. Que dejarán o tape todos los goles y es un penal, pues mejor. América y defensa y justicia jugarán a partir de las 7 y 45 de la noche. Si América gana, pasa de una vez. Si América empata, pasa de una vez. Si América pierde 1 a 0, se van a penales. No hay alargue en este juego de Copa Sudamericana. Ahora hablamos del cuadro deportivo Cali, que se desplaza hoy a Barranquilla para enfrentar mañana al Junior, uno de los favoritos del fútbol colombiano. Roa y Zambuesa siguen por fuera de los gustos de Peluso. El técnico azucarero que tiene al equipo invicto en casa y sin recibir gol, considera el juego en Barranquilla un buen examen. Estamos en una búsqueda de equilibrar el rendimiento y fundamentalmente los partidos que hemos jugado afuera, que todavía no hemos logrado buenos resultados, yo creo que es el próximo paso, el siguiente desafío que nosotros tenemos. Deportivo Cali y Junior han jugado 195 veces por liga. Los verdiblancos ganaron en 82 ocasiones, suman 59 empates y perdieron 52 veces. Deportivo Cali convirtió 298 goles y recibió 232. Su última victoria en el Metropolitano fue el 24 de febrero de 2008, dos goles a uno, con anotaciones de Paolo Frangipane y Freddy Hurtado. Si nosotros vamos a ir pensando que va a ser un partido contra el Palmeiras, ojalá que fuera así, pero tendrían que pasar cosas muy raras para que sea así, el Junior es un gran plantel. Mañana en la capital del Atlántico, Tiburones y Verdiblancos jugarán por la séptima fecha de la liga. Y en una hora, de nuevo vuelve la sandía como todos los jueves a las 2 y 30 de la tarde por www.90minutos.co, los esperamos allí. Y ojo, algunos hombres creen que la mujer sigue siendo el sexo débil solo, hasta cuando le da cálculos. Conozca los modelos y estrategias necesarios para la certificación como operador básico de ingresa al mercado bursátil con el Diplomado de Inversión en Bolsa de la Universidad Autónoma de Occidente y la Bolsa de Valores de Colombia. Informes 318-8000, extensión 14-112. Orlando Marmolejo, la mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Sede Sur, autopista Sur con carrera 65 esquinas. Sede Norte, calle 23 de Norte, 4N61. Teléfono 668-2010. Efecti te lleva a las mejores ferias. Envía o recibe giros por Efecti, registra tus tirillas y gánate un viaje doble al Festival Vallenato. Vigilado Minti. Quiero ser senador para que todos los violadores de niños y de mujeres paguen cadena perpetua. Que se pudran en la cárcel. Que todos esos monstruos que quieren dañarle la vida a un niño o a una mujer, sepan que van a estar encerrados de por vida. Para lograrlo, necesito tu voto. Marcan el tarjetón del Senado Polo 25. Alejandro Campo, Polo 25 al Senado. Cadena perpetua para violadores. Publicidad Política Pagada. ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás. Conocer la verdad. Diseñar diferentes soluciones para un problema. Entender los movimientos del mundo. Producir energías limpias. Transformar vidas. Contar nuestras propias historias. Hacer que nos movamos cada vez mejor. Crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. Descubre tu poder. Cuando usted elige Cambio Radical 7, no solo elige a Abraham Jiménez al Senado. Elige compromiso con la juventud, con el emprendimiento, con la mujer, con las familias, con la tercera edad. Él es Abraham Jiménez. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical sí lo hace. Publicidad Política Pagada. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Por internet, sabes si va a llover o a hacer sol. Por internet, sabes cómo va el partido. Por internet, puedes saber si eres o no jurado de votación el próximo domingo 11 de marzo. Ingresa a www.registraduría.gov.co. Haz clic en Elecciones 2018 y ubica la opción Consulte si fue designado como jurado de votación. Digita tu número de cédula. Listo. Ya sabes si eres o no jurado de votación. ¿Y cuál es tu puesto y mesa de votación asignada? Este 11 de marzo, no le des la espalda a tu país. Infórmate para que tu voto sea la mejor elección. Los colombianos no vamos a aceptar esto. La FARC no tiene dinero. Tuve una ocasión que contando dinero, duramos 12 días. La plata que tiene la FARC ahora en día es incalculable. Mejor vote, cambio radical y vamos a derrotarlos en democracia. Publicidad política. Gracias por seguir con nosotros aquí en 90 Minutos. ¿Están buscando un plan para celebrar el Día de la Mujer? Aquí en 90 Minutos les presentamos algunas opciones. Estén atentos porque a continuación tenemos invitaciones para todas ustedes. Disfrutarte un delicioso plato puede ser una buena opción para pasar un rato agradable. Por ejemplo, una receta fácil y saludable como el miñón de pavo, podrías dejar sorprendida a cualquier mujer. Básicamente es hacer un rollito de pavo al bardado de la tocineta y llevarlo a cocción durante 90 minutos a 60 grados centígrados. Se porciona en las rodajitas que ustedes ven ahí. La uva isabelina se cocina y se le adiciona el vino tímido. Si desean disfrutar de una cena, descarguen nuestra aplicación y a través de la opción Sos Vecino, envíen una foto con una de las mujeres que más aprecien en su vida. La primera persona recibirá una invitación doble para disfrutar de un menú especial. A las mujeres que quieren proyectar lo mejor de sí mismas a través de una imagen exitosa y positiva, tendrán la oportunidad de asistir a la conferencia Etiqueta e Imagen para la Mujer de hoy. La imagen personal es la carta abierta al mundo. Es la forma en que tú proyectas lo que tú eres y que tiene mucho más allá que ver de la apariencia. Lo que van a encontrar en este seminario es poder tener las herramientas suficientes para construir esa imagen desde el autoconocimiento. Las dos primeras mujeres que ingresen a nuestra cuenta de Twitter y con el numeral 90 de Invita respondan que las hace únicas como mujeres, ganarán entradas para este evento. El chocolate no solo es un manjar para sorprender el paladar de las mujeres, también puede convertirse en un buen elemento para hidratar la piel y liberarse del estrés. El chocolate tiene muchas propiedades hidratantes, nos ayuda también a nutrir mucho la piel y liberamos muchas endorfinas con el olor del chocolate, nos va a quedar la piel súper bonita para esta fecha tan especial. Si desean tener una sesión de masaje y disfrutar de un revitalizante baño turco, ingresa a nuestra cuenta de Twitter y con el numeral 90 te invita, comparte algún tip de belleza. La primera persona recibirá una relajante tarde de spa. Y hasta aquí la presente emisión de 90 Minutos. Los dejamos con la agenda cultural de nuestra ciudad porque en Cali sí hay para hacer. Y terminamos deseándoles a todas las mujeres un feliz día. La cita con ustedes es mañana a la una de la tarde aquí en 90 Minutos. Chao. Hola, bienvenidos. El Teatro del Preciaje en Cali está de temporada este fin de semana con la obra Amores Imposibles. Hoy en Sí hay para hacerles tenemos algunos apartes de este montaje teatral. Una divertida pieza que reúne textos de Harold Pinter, Eugene Jonesco, Bella Sainz, Félix Berto Hernández, entre otros. Los esperamos este viernes 9 y sábado 10 de marzo en el Teatro del Presagio Espacio Cultural a las 7 y 30 de la noche. La sala audiovisual del Centro Cultural de Cali te invita a la socialización del documento sonoro Trenza de Sonoridades en el Trópico Caleño a las 2 de la tarde en la sala de música del Banco de la República. Este 8 de marzo el Centro Cultural del Banco de la República rinde homenaje a la mujer. Tendremos recorrido guiado, taller abierto de molas y audición de poesía. Te esperamos. El Centro Cultural Colombioamericano quiere invitarte este viernes 9 de marzo al concierto Una Noche de Jazz, Colombia y los Estados Unidos, a las 7 de la noche con Entrada Libre. Por eso no es más, pero como siempre, los invito para que nos sintonicen de nuevo mañana en SIA y Paracero. Los espero muy puntuales. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!